Es importante, fundamentalmente, ustedes saben que las cuentas públicas en la Argentina y en nuestro país estamos en un marco de escasez y que el gobernador haya ratificado la confianza y que podamos trabajar en forma articulada con el sector financiero, con fiduciaria del norte y anunciar hoy más de 2.600 millones en manos de nuestros pequeños productores. La verdad es que para nosotros es una enorme satisfacción. Hay cosas que ya se hicieron desde el punto de vista de cumplir con las cuestiones sanitarias, como el tema de la entrega de combustible para el rastrojo, pero en el marco de la campaña de la siembra algodonera que empezó el 1 de octubre, nosotros vamos a asistir a productoras de 70 hectáreas con plata para el insumo o para semillas y vamos a asistir con combustible al final de la campaña con la verificación que corresponde. El Ministerio va a salir a trabajar con los productores, a verificar, a controlar, a acompañarlo a sembrar. Así que en ese marco estamos muy satisfechos. Y después lo otro que es muy importante es el tema del seguro multirriesgo para el girasol, que obviamente lo pudimos hacer en forma conjunta con la fiduciaria, para tener cobertura de productores que siembran entre 50 y 500 hectáreas. Hay más de 30.000 hectáreas con cobertura. El trabajo ya se hizo, ya se está haciendo la inscripción. Hay un montón de productores inscritos. Así que a trabajar en forma conjunta, primero entre las áreas del gobierno y después con el sector privado. Nuestros pequeños productores y esta interacción pública-privada es el tema central, es la instrucción central que nos dio el gobernador a todo el equipo nuestro. Así que la verdad que estamos muy satisfechos. El tema del combustible, la primera entrega ya se hizo, ya se ejecutó en tiempo y forma, como se debe hacer. Ahora llovió, estamos contentos. Hay que obviamente aprovechar la humedad. Entonces, la semana que viene estamos acreditando esta plata para la compra de insumos o semillas. Y a partir de ahí, obviamente, con el control del Ministerio, como debe hacerse, en base a las hectáreas sembradas, le vamos a dar de vuelta en una segunda etapa combustible, como corresponde. Las expectativas son muchas. Hay muchos productores que nos están llamando y nosotros, obviamente, cumpliendo primero las instrucciones del gobernador de ese sentido, después trabajando en forma articulada con la gente del Ministerio, que quiero reconocer un gran trabajo de nuestro Ministerio. Y a partir de ahí, obviamente, articular esto y ojalá que podamos recuperar el sector productivo de nuestra póliza. ¿Y el seguro multiriego? ¿Cómo funciona? El seguro multiriego es una póliza que, obviamente, para el 2024-2025 es que se hace una cobertura para la timbra del girasol. Y a partir de ahí, los productores se tienen que inscribir en el sistema que tenemos. Ya hay muchos inscriptos. A partir de ahí, obviamente, los delegados del Ministerio, junto con los representantes del seguro, van a verificar cualquier siniestro. Así que, la verdad, también hubo una previsibilidad importante para el sector productivo del Chaco, que creo que lo hay que destacar. Y, obviamente, el esfuerzo económico que hace, en este caso, la gestión y el Ministerio de Economía, para que nosotros podamos contar con esta herramienta. Los requisitos están fijados por el fiduciante, que es el Ministerio de la Producción, para este caso en particular. Depende de cuál es la operatoria específica la que se aplica. En el caso del seguro que mencionó el Ministro de la Producción, ¿cuáles son las características principales? A ver, las características del seguro es que es un seguro multiriego, como normalmente se lo conoce. El Ministro lo había anunciado. Está parametrizado para una determinada cantidad de hectáreas y para un tipo de cultivo específico. Por lo tanto, son especificaciones muy definidas, que son las que planteó el Ministro. ¿Qué cubre? Cubre lo que es inundación, sequía, viento, granizo, los sucesos naturales normales que son contemplados por la Policía de Seguro. ¿Cómo venía trabajando hasta el momento fiduciaria con los productores y con los pequeños, medianos y productores por allí, en este tipo de situaciones, y qué modificaciones se hicieron para poder conseguir este proyecto? Repito, nosotros trabajamos en función de los mandatos que nos realizan los fiduciantes. Fiduciaria no trabaja por sí misma, sino como un brazo ejecutor de la política pública a través de los encargos que realiza el fiduciante. En este caso particular, el Ministerio de la Producción nos encomienda la instrumentación de determinadas acciones específicas, como fue este caso el del seguro.